¡Hey! Amigos de Mira Cómo Hacerlo, hoy en nuestro video te enseñaremos cómo crear una cuenta de Facebook nueva. ¡Comencemos! Las redes sociales se han vuelto parte de nuestras vidas, sobre todo Facebook. Prácticamente cada persona hoy en día tiene una cuenta en esta red social. Sin embargo, si eres uno de esos pocos que no tienen una cuenta y quieres abrirte una, hoy te enseñaremos todo lo que debes saber para poderte abrir una cuenta de Facebook. Primero que nada, queremos decirte que necesitas un correo electrónico y un número de teléfono, o por lo menos uno de estos dos. Y debes tener acceso a internet, bien sea a través de un equipo móvil o quizás a través de tu ordenador. Una vez que tienes esto listo, ya puedes empezar a tramitar lo necesario para crear Facebook. ¿Y cómo se hace? Bien, si lo haces desde un equipo móvil, debes de bajar la aplicación, ¿ok? Es lo más recomendable. Te vas aquí a la Play Store, colocas Facebook. Una vez que has encontrado la aplicación que tiene este logo, sencillamente entras en ella y te debe salir un botón que diga instalar, ¿ok? En mi caso dice actualizar porque ya yo tengo Facebook instalado. En este caso, para ti te toca instalar. Debes esperar unos minutos y tener al menos unos 100 megabytes de espacio disponible para que todo se pueda instalar con tranquilidad. Cuando ya tienes la aplicación instalada, entonces debes de colocar una serie de requisitos como son el nombre, tus apellidos, un número de teléfono o un correo electrónico, como te mencioné, debes de confirmar el email que te llega y debes también asociar una contraseña que debe ser fácil de recordar para ti, pero complicada de descifrar. Obviamente debes colocar tu fecha de nacimiento y tu sexo. En cuanto a fecha de nacimiento, es importante que seas mayor de edad, así que debes de colocar la fecha correcta del año y, como te digo, preferiblemente que seas mayor de edad para evitarte inconvenientes. Además, en el futuro, cuando necesites recuperar tu cuenta porque hayas olvidado tu contraseña, uno de los puntos a recordar es la fecha de nacimiento, así que debes de colocarla de forma correcta. Sin más que decirte, te vas al Facebook, presionas la aplicación y le das a la parte de abajo donde dice crear una cuenta de Facebook, le das a donde dice siguiente, posteriormente Facebook te va a pedir que coloque un nombre o un apellido o si ya tienes cuentas de Gmail asociadas a tu teléfono, te va a pedir que selecciones alguna cuenta con la que desees crear la nueva cuenta de Facebook, en mi caso yo voy a seleccionar una para el ejemplo y automáticamente se ponen los nombres, en el caso ustedes pueden darle a donde dice ninguna de las anteriores y todo lo tendrán que hacer de un modo manual, le dan aquí a donde dice siguiente, fíjense que aquí aparece la fecha, como les mencioné, tienen que colocar una fecha antigua, obviamente no pueden colocar que nacieron el mismo año y por supuesto deben de, por ejemplo, colocar el mes y se supone que el día o la fecha del día en que nacieron, le dan a donde dice siguiente, eligen el sexo, le vuelven a dar siguiente y aquí se pide un número, automáticamente aparece mi número de teléfono porque yo lo estoy haciendo desde un teléfono móvil, lo más lógico es que ustedes usen su teléfono personal, porque como les digo, más adelante cuando necesiten recuperar la cuenta porque olvidaron la contraseña, fueron hackeados, el número de teléfono es fundamental, le damos a siguiente y ya viene el paso de la contraseña, ok, en este punto me voy a detener porque después de la contraseña ya se me crea la cuenta de Facebook y yo para este correo de Gmail no tengo autorización de crear la cuenta, ok, pero ya vieron el paso a paso hasta la contraseña y luego, como les mencioné, después de la contraseña ya no tienen más nada que hacer sino sencillamente empezar a usar Facebook, ahora que ya saben eso, les pedimos que nos apoyen con un like, que se suscriban a nuestro canal de YouTube, que sigan pegados a nuestra página miracomohacerlo.com, ¡te esperamos!